Nos super, super complace, estamos recontentos porque del otro lado está Esteban Pelleteiro, pero en realidad decimos Esteban, el cordobés. Bueno, vamos a contarle por si alguien distraído no está sabiendo con quién hablamos, estamos hablando con un gran artista que, bueno, está en tantísimos escenarios, no solamente aquí en la región, sino también en todo el país, y ha trascendido las fronteras. Y además es mi hermoso compañero de las noches de carnaval en Babio, Esteban. ¿Cómo estás pasando todo este aislamiento? Una pregunta difícil de responder porque, por un lado, es lo correcto, lo que hay que hacer porque no tenemos otras posibilidades de cuidarnos, y más personas como yo que tenemos problemas respiratorios, entonces nos cumplimos un poco más en el caso de que suceda algo que no deberá. A mí en el caso mío, estoy solo acá, me agarró en misiones. Ah, estás en misiones. A pocos días de ir para Córdoba, me agarró acá. Por momento difícil, por momento bueno, no hay otra alternativa, tratando de estar comunicado con la familia, y bueno, de alguna manera pasarla y esperar a que todo pase. No, simplemente así. Pero bueno, hay cosas buenas que han pasado, como por ejemplo que he aprendido a cocinar como todo el mundo. Así que puedo agasajar a cualquiera de mis amigos cuando me junte a comer, puedo cocinarles. Entonces, no hago los asados que hacen mal, pero por lo menos hago unos escabeches y no te puse los dedos. Y unas tortas fritas, también riquísimas. Obviamente que las primeras fueron un desastre. Claro, claro. Pero gracias a Dios, bien... La parte positiva. Esteban, y en cuanto al vínculo con tus fans, al vínculo con tu gente, porque bueno, el artista tiene ese alimento diario de los shows, y ahora eso también ha quedado paralizado a partir del 20 de marzo. Sí, de hecho yo planeé hacer una serie de especiales que hice vía Facebook, pero hice el primer especial, creo que fue cerca del 20 y pico de marzo, y hice abril, pero después me agarró, a mí casi siempre en estas épocas del año, un cambio de temperatura, me agarra mucho problemas de respiración y respiratoria, y eso me genera mucha tos, y estuve muy muy complicado con eso, y lo espero todo, no tenía la medicación necesaria para poder apalearlo y que fuese un poco más leve. Sí, se me complicaba, porque en ese momento no había posibilidad de que ninguna farmacia me saliera en ninguna receta virtual, porque era complicado, entonces como que se complicaba un poco eso, y eso me generó una complicación de casi 20 días de estar sin poder respirar correctamente, y fue mucho todo, y eso obviamente generó que mi garganta no respondiera, bueno, porque trabajas cuando vos sabés de qué hablo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, tuve que suspender, en medio de abril fue artísticamente hablando muy difícil con ahí, porque ni siquiera podía agarrar la guitarra para programar alguna canción, claro, claro. Yo no podía cantar, yo cantaba tres notas y ya me sentía, me sentía, me dolía, no quería hacer nada para no generarme alguna dolencia peor, ¿no? Y bueno, es que fuera más complicado. Pero ahora te vemos óptimo, así que... Sí, gracias, ya estoy recuperado, así que vamos a tratar de ir el sábado a poder hacer otro especial más, y bueno, así continuar mientras me dé mi garganta. Sí, 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 que te va a dar por muchísimo. Totalmente. Bueno, en esta mínima ausencia tuya, hemos tenido igual, bueno, todo el acompañamiento de tu trabajo largo. ¿Cuántos años de artista, Esteban? Y ya este año cumplo, cumplo, déjame ver, 30 años ya. Qué barra, qué barra. 30 años con la música. O sea, desde que hice un escenario por primera vez, por primera vez canté a los 11 años. A los 11. Así que tengo 41, así que este año es mi año 30 con la música. Y mirás para atrás y cuando sentás en tu falda a ese chiquito Esteban que quería cantar, ¿qué recordás? ¿Qué ves en ese niño ahora? Principalmente veo que triunfó la pasión, el amor por la música triunfó más allá de todas las desventajas que tuve de chico, porque, bueno, yo vengo de una familia muy humilde de alguna forma y con muchas restricciones porque, bueno, la música no, en la casa de mis abuelos donde yo me crié, no era un medio de comunicación, ya me molé, ¿no? Era como el que andaba cantando, el que le gustaba la música iba a ser un borrachín, o cosas así. Dedicarme a la música era muy común, una utopía. Y de qué ibas a vivir además, ¿no? Claro, tal cual, sí. Sí, era la pregunta. Pero sí, yo creo que eso pasa en muchos rubros, principalmente artísticos, ¿no? Cuando hablamos de gente que le gusta pintar, gente que le gusta ejecutar algún instrumento, gente que, no sé, le gusta escribir, casi siempre el arte termina viéndose de alguna forma, o por lo menos en aquella época, como no un medio de vida, sino, te decían, no, tenerlo como un hobby y estudiar medicina. Claro, claro. La pasión casi siempre en los artistas es lo que nos mueve a seguir en el camino del arte, específicamente. Entonces, como que siempre trata, en mi caso por lo menos, siempre trato de ser más fuerte. Eso hice, trabajé un montón de cosas, estudié y todo, pero nada me llenó como estar en contacto con la gente, cantando y haciendo que la gente se divierta, por más que a veces pasa que podés hacer algún estilo que no te guste tanto, pero el hecho de poder estar entregando arte, creo que es la motivación fundamental. Además, ¿cómo disfruta la gente, no? ¿Cómo hacen disfrutar a la gente? Bueno, uno ve tu despliegue ahí arriba del escenario, que además, lo carismático, porque hay que tener algo más que el saber cantar, ¿no? Hay que transmitir y, de hecho, soy testigo de que así lo haces, porque también sos muy cuidadoso en cuanto al respeto que tenés con tu público, de tu estética también. Totalmente, sí, siempre también creo que el arte va de la mano de muchos condimentos, no solamente, como decías vos, el hecho de si cantás lindo o feo, sino tener también, de alguna forma, una producción, tener también un carisma, una llegada. Si la gente, yo te digo de verdad, me encantaría poder lograr hacer que la gente sienta lo que yo siento cuando estoy cantando, sea para una persona, sea para 10.000 personas. Me ha tocado hacer espectáculos muy grandes, como también me ha tocado hacer espectáculos para muy poquita gente, y la sensación de estar ahí, de poder regalarles mi voz, es increíble la sensación. De hecho, te cuento esto que fue lo que me pasó en el primer especial que hice por Facebook. Era la primera vez en mi vida que yo hacía un show, llamémosle, sin público. Claro, sí. Sin público presente, ¿no? Ahí, ahí, al lado tuyo. Exactamente, sin el aplauso final en la canción, que es el alimento y de alguna manera el tester que te deja saber que la gente lo disfruta, ¿no? Sí. Y no sé, pero el hecho de ver tanta gente conectada al mismo tiempo, viéndome y compartiendo conmigo, era casi, no te digo exactamente igual, pero casi igual. Esa sensación de plenitud, de felicidad, al regalarles las canciones, escuchar, perdón, al leer cada comentario, después me tomé el trabajo de leer todos los comentarios, realmente me hace muy feliz eso. Creo que es lo que me motiva realmente, hoy por hoy. Claro. A seguir en el camino. Por más que haya altibajos y hay momentos difíciles, pero creo que es increíble lo que el público me genera cuando puedo compartir con ellos. ¿Vos volvés a apostar a continuar con esta gran carrera aún después del aislamiento, después de la pandemia? Totalmente. Porque esto pasará. Sí, habrá que ver cómo continuamos hasta que se encuentre una cura para toda esta situación. O sea, soy consciente que hasta que no se encuentre una solución para este virus, para combatir este virus, va a ser muy difícil volverme a reencontrar con la gente como lo hacía en su momento, habrá que reinventar un poquito la estructura. Y también, de alguna manera, esto deja ver que el arte no es solamente dinero. O sea, porque yo hago una presentación por Facebook y a mí no me paga nadie por eso. Se lo hago por amor. Sí. Que uno de pronto cobre un cachet para hacer unas presentaciones es parte también de poder mantener el trabajo, llamémosle o la producción que uno hace, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad es el arte que despliegan y, bueno, eso es así, ¿no? Tienen que naturalizarlo como algo, como lo que es, algo natural, justamente, ¿no? Sin justificarse por eso. Sí, tal cual. Hay una frase de una película que no me he conocido y se llama El hombre de araña, no sé si la verdad es esto, que dice, que no me acuerdo exactamente literal la frase, pero dice que detrás de un gran poder viene una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Y yo creo, estoy súper convencido, que los que hacemos arte o los que tenemos la posibilidad de estar en contacto con mucha gente, tenemos una gran responsabilidad y es no solamente el acompañar, sino intentar concientizar, ayudar, colaborar, devolver de alguna forma lo que nos brinda el público y la gente, ¿no? Entonces yo creo que a la hora de pensar en un calle, ¿no? Uno también tiene que tener en cuenta que la gente también hace muchos sacrificios para lograr pagar una entrada o pagar un derecho a espectáculo o en grandes niveles también poder ir a un teatro, a un recital. Entonces, obviamente que hay un super hábit en ese caso, ¿no es cierto? Y también está buenísimo que el artista que tiene esa posibilidad de tener un super hábit importante pueda de alguna manera devolver parte de eso a la sociedad, a la gente que realmente necesita. Es una manera de, como dice el dicho, una mano lava la otra y entre los dos lavan la cara, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces también creo que más allá de que es arte y que uno le entrega a la gente, al público, muchísimo amor en lo que hace, porque así lo vivo yo por lo menos, también está bueno devolverle la vida a la gente. Yo suponete, el otro día estaba pensando en la ayuda del gobierno, ¿viste? El fondo que ha integrado el gobierno a mucha gente para ayudar. Sí. Hay mucha gente que lo ha recibido y que en este momento le ayuda mucho. Pero también hay mucha gente que lo ha recibido y que quizás en un par de meses se puede llegar a estabilizar porque su euro se lo permite o de la forma que sea, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas importantes que tendremos que tener en cuenta como sociedad es que así como el gobierno nos ayudó de alguna manera, porque de hecho yo la recibí a la ayuda, gracias a Dios, porque estaba muy complicado también, con todo esto, habría que devolverlo en algún momento, porque ese dinero es un dinero que sale del Estado, pero el Estado ese dinero llega por parte de la sociedad, entonces ese dinero habría que devolverlo en algún momento. Cuando las cosas se acomoden, cuando te empiece de nuevo bien, cuando te recuperes, habría que devolverlo. No sé si el Estado directamente, porque lamentablemente vivimos en una sociedad en donde el Estado es bastante complicado, ¿no? Pero sí a la sociedad, o sea, con un comedor, algún comedor infantil, no sé, alguna escuela, o sea, hacer alguna donación, no sé, comprar alimento para los chicos, para la gente necesitada. Yo creo que eso, una sociedad, una buena sociedad debería también apelar a cosas como eso, ¿me explico? Sí, sí, perfectamente. Bueno, y sale el lado solidario y el lado del agradecimiento, y de empezar a activar los eslabones de las cadenas de favores, ¿no? También. Totalmente. Que tanto bien le hacen a la sociedad, esto de devolver lo que todos te dan, yo ahora que puedo, antes no podía, pero ahora que puedo lo... Es la dignidad también, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Es así. Gracias por ver el video